¡Cállalo! ¿Ese lo tenían planificado? Si Miguel se fue con ella, si están juntos, claro. Yo estaba detenida, ellos están juntos. Juan José se fue sin darme mayor razón. Estaba aquí, en mi casa, en Peliz de Coromoto, monitoreando todo. Ay, no, Dios. No, no, Dios. No, no, esto no puede ser. No me pueden hacer esto. Ay, me puedo comunicar contigo, Miguel. Ellos esperaron que Ignacio empeorara, que se muriera. Miguel y Valeria lo tenían planeado. Yo era el único estorbo. Lo que quería era abandonarme. Se fueron. Está claro. se los llevó a Imperio. A mí no me dejan sola. Esa desgraciada no me va a quitar ni a mis hijos ni a mi hombre. Y si fuera mentira, no caso. Y si fuera mentira que Imperio mandaron a matar a Valeria. Y que Lenin te dijo eso para que no lo mataras a golpe. Ven acá, no, siéntate, siéntate. ¿Qué es lo que pasa, Leona? Dime. No sé, no sé, que yo estoy como atormentada. Ellas son madre e hija y si eso fuera verdad... ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Un ratito que sea? Ya, 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 ya. Ah, no, ¿qué va, qué va, qué va? No, 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 que pisen ustedes ahora a cargarme con esta fiera traidora. No, 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 ay, respeta. Ay, sí, respeta, 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 ¿por qué la novia hiciste el jefe? Por eso respeta. Mira, delincuente, ¿qué? Ya, tranquilo, yo necesito hablar con el leno. Pues a mí no me puede ser. ¿Me pueden dejar a su lado? No. ¿Estás por qué? Ah, ya, vamos al cafetín, hablamos un rato nosotros, ya, no quiero ir a ver. Ay, 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 ¿qué pasó con Notoya? Ah, ¿inspector Luca, qué pasó? Lea aquí. ¿Qué fue el leno? ¿Ah? ¿Pero es un cuchillo ahí? ¿Qué me cuesta? ¿Me vas a matar? ¿Ah? Vení, ¿tú me quisiste alguna vez? Realmente me quisiste, aunque sea un poquito. Ay, mami, ven, ¿qué te pasa, mami? Ah, ¿tú me estás manipulando otra vez, ah? ¿Cuál es la trampa? ¿Ah? Ven. Mi luna, quiero regalar a tu corazón, al que creí una vez conocer, del que me enamoré una vez en mi vida. Vení, yo no te llevo como un hombre malo, Lenny, por eso necesito que me digas la verdad. Bueno, mami, eh, sí, 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 está bien, sí, sí, es verdad, es verdad, me lo hiciste, yo te quise, eso es lo que tú querías saber. Quiero saber, en nombre de ese poquico de amor que me tuviste, realmente que fue lo que pasó con Imperio, te ganó a mí, a mí nada más, yo sé por qué te lo digo, es verdad que Imperio mandó a matar a Valeria, eso fue así. Bueno Valeria, volvemos al principio y se divide mi suerte, solo espero que tu hija esté bien. Ignacio, todavía estás a tiempo, date cuenta, estás perdiendo la oportunidad de curarte, detente a pensarlo un momento, sí, quédate aquí. Ya lo pensé, mi amor, hay una viola esperando por nosotros, en pocas horas ya estaremos buscando Eugenia juntos, como tiene que ser, no te preocupes, tranquila, confía en mí, vamos, vamos. Dios, cuánto sacrificio, ahora Ignacio se me va a morir, se me va a morir, no mami, tanto llanto y tanta sinceridad me asusta, ¿sabes que tú tienes un cuchillito por ahí escondido? Mira, mira, no tengo nada, no tengo nada, créeme Lenny, yo solamente quiero pelar a tus sentimientos, yo viví contigo Lenny, yo sé que tú eras un hombre bueno, un flojo, un vago, un mujeriego, pero también sé que eres un tipo encantador, con una sonrisa, con una broma, que te pasen en el camino, bueno mami, me alegra que hayas cambiado tu método, ¿no? pero, pero si quieres saber algo sobre Imperio Laya, no, gracias, gracias, no se trata de meterte preso, porque yo sé lo que es estar encerrada, de verdad, yo, yo no te lo deseo a ti, ni siquiera, ni siquiera a ti que me has hecho tanto daño, 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 pero mami, mírame el rostro, míramelo, daño, me hiciste esto a mí, que me lo desfiguraste, me desfiguraste mi pasaporte al éxito, mami, a Bollywood, en qué mundo, en qué mundo, el hecho, que Imperio Laya, haya mandado, a matar a Valeria, es muy grave, porque ellas, ellas no se pueden odiar, ¿qué te pasa a ti, leoncita, tú te lo hiciste loco, o qué, si tu nombre el policía me dio una golpiza para sacar mi información, información que además, no le va a servir, porque no es oficial, así que no tienen nada en mi contra, y nunca lo van a tener, una vez más, pero la verdad, no mami, yo no voy a cambiar mi suerte, yo sé que me queda poco tiempo aquí, así que, no hice nada, no vi nada, no vi nada de nada de nada, ok, de nada, está bien, está bien, lo quise hacer por las buenas, ¿qué pasó? fue mi, lo hiciste, tú me vas a sacar el cuchillo, no sacarlo, yo no, 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 voy a buscar albóndiga, albóndiga, oye, sí mami, mira, este, sí, mira, desde que me trajeron aquí, no me han dado nada de comer, una albóndiguita ahí con arroz, algo, no te hagas, no sabes de quién te estoy hablando, del gordo albóndiga, porque así como se le fue la lengua, diciéndolo de imperio, yo sé que tiene algo más por ahí que decir, albóndiga, albóndiga, qué lástima, que quieras seguir siendo la piltrafa en la que te has convertido, pudiendo ser más, esta es la lulú, ¡Una hoja! ¡Abuelo! ¡Abuelo es aquí! ¡Una hoja! ¡Abuelo! ¡Abuelo! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Es que me van a tocar la puerta abajo! ¡Por Dios! ¡Ya voy! ¡Ay Dios mío! Dime dónde se esconde la desgraciada de Valeria Quiré. ¿Dónde está? ¿Ah? ¿Dónde está? Yo sé que no se fue en ningún Estados Unidos. ¿Dónde están mis hijos? ¿Dónde están mis hijos? No te me quedes callada. Tranquilícese, señor Imperio. Empieza a recordar. Tranquilícese, yo no sé de lo que habla. Porque yo sé que hermano, todo uno de la enfermedad, hace Ignacio para abandonarme, pero no lo van a lograr. ¿Dónde está Valeria Quiré? Porque si yo la encuentro primero, soy capaz de matarla. ¿Me está oyendo? ¡MATADLA! ¡MATADLA!